Técnica del popote Para esta técnica ocupé un popote Primero empecé trazando unas líneas curvas en la parte de abajo Las rellené con amarillo Después puse unos puntos de pintura negra en una línea Les empecé a soplar con un popote Ya de que las estaba soplando, me procuré que las extenderlas muy bien Después ya queda listo Gracias